En la colonia Cerrito de la Cruz del municipio de Ramos Arispe, se llevó a cabo la brigada Donalo por parte de la asociación Enlace Humano. Se distribuyeron despensas, juguetes, así como ropa entre las familias de ese sector. El objetivo es hacerles pasar una mejor temporada navideña. Los beneficiarios de esta brigada se mostraron muy contentos por recibir este tipo de apoyos, así como por la convivencia que disfrutaron con sus familias. Nosotros estamos compartiendo ahorita la navidad aquí en este lugar que se llama el Cerrito de la Cruz. Estamos viniendo a este lugar para compartir despensas, bolos, piñatas con los niños, con los adultos mayores. Creemos que aquí hay una gran necesidad con la gente y es por eso que nosotros como iglesia queremos compartir, queremos sumarnos a las necesidades de la gente. Aquí en el Cerrito de la Cruz son 27 familias, son las que conforman el Cerrito de la Cruz. Somos una iglesia naciente, entonces estamos experimentando esto, creemos que nosotros como iglesia podemos ser un oasis para la gente, para la necesidad de la gente y vamos a seguir haciéndolo a través del tiempo, ir a compartir a las diferentes colonias. Con imágenes de Carlos Hinojosa para RCG informó Carlos Hernández.